Funcionarios del Programa Nacional de Inversiones del Ministerio de Salud llegaron hasta el Hospital Las Mercedes para inspeccionar sus instalaciones y corroborar el mal estado en el que se encuentra la infraestructura de este nosocomio. La gerente regional de salud, María Collantes, refirió de esta pésima situación. Entonces hay una decisión política de gobierno por parte de don Anselmo Lozano de definitivamente iniciar todas las gestiones que sean necesarias pero que vamos a tener y vamos a tener que trasladar todos estos servicios de salud de este Hospital Las Mercedes a uno que realmente nos dé las condiciones de seguridad, de ventilación, de espacios de corredores adecuados. Realmente el equipo técnico que viene del MinSA se queda totalmente sorprendido de las condiciones y de las dificultades que tenemos que pasar para trasladarnos de un lugar a otro. La funcionaria regional indicó que se gestiona para que se pueda construir un nuevo hospital Las Mercedes en el Distrito de La Victoria en vista de las necesidades que se tiene y que la ubicación actual es inadecuada. Hemos ido a visitar un terreno que hay en el Distrito de La Victoria. Vamos a ver las condiciones porque tiene ciertos problemitas de ahí judicializados. Sin embargo, pensamos que es el terreno más adecuado, el que pertenece al Colegio Salaverri, para poder finalmente determinar que ese puede ser el terreno para este proyecto. ¿Ese proyecto tiene resultados? ¿Cuánto tendría de montos? Todavía no podríamos hablar de montos porque ahora es la primera vez que realmente vemos con mayor énfasis que nuestro Ministerio de Salud a través de la ministra que está actualmente a cargo se está realmente preocupando. Por eso... Se le hará el seguimiento a este encedo proyecto por ser de gran interés para toda la colectividad lamballecana. El proyecto debe contemplar el reemplazo de la capacidad resolutiva que tiene el Hospital Las Mercedes. O sea, todos los servicios que brinde el Hospital Las Mercedes debe pasar a ese hospital que es un nivel 2, 2, 2, 2, ¿no?